Hola, buenos días, aquí en el balneario Los Cascabeles tenemos micheladas bien frías, cerveza corona, victoria, modelos, refrescos, coca, aguas, micheladas bien preparadas, entonces para los que gusten son bienvenidos aquí en el balneario Los Cascabeles. De la comunidad de Guizazla, municipio de Quintenango, Morelos, nos los esperamos. Ahí está compas, ya nos lo dijo el camarada, miren que chulada, aquí andamos en este bonito balneario Los Cascabeles, miren amigos, aquí andamos dándole lata otra vez, los extrañamos, ya los extrañaba yo pues andar totorreando con ustedes, parientes, miren amigos, aquí es un lugar a todo dar, está el río y están estas pequeñas alberquitas donde pueden gozar ustedes y nadar a todo dar, se pueden quedar a acampar, aquí también les pueden vender pescados, como jarras, o ustedes si las agarrar. Otra cosa que les quería comentar amigos, que miren, YouTube nos habilitó un corazoncito ahí abajo, porque luego los compas dicen, no, pues te quiero mandar para los chescos camarada, o para los pasajes, no, para que echen una botana ahí con el equipo. Ahí está abajo, si se fijan, está me gusta, la manita no me gusta, y compartir, y ahí está un corazoncito. Ese corazón es de nosotros, y para los camaradas que nos quieran echar la mano, que nos quieran ayudar, ahí nada más le puchan, ahí siguen las instrucciones. La verdad, nadie nos ha ayudado ahorita, pero sí nos gustaría que alguien, aunque sea un dólar, un peso, lo que sea, para ver cómo funciona eso, se los agradeceríamos camaradas. Para que si alguien quiere, pues ya saben, ahora sí no hay pretextos, ahí está el corazoncito. Pero bueno parientes, continuamos y empezamos. Sobres, pues parientes. Remake, 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 remake. Remake, 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 remake. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como en el pueblo de uno, pues le caen al río a pescar ahí con el visor, la atarraya, agarrar unos cuantos bagres, unas cuantas mojarritas que también nosotros vamos a ir a pescar. Y pues eso vamos a cocinar yo creo más al rato, a ver si cómo está la suerte. Pero ahorita les quiero enseñar todo esto. Y ahí arriba, no sé si por eso le hayan puesto los cascabeles a este lugar, porque hay varias pocitas, miren. Dice, miren esa que está ahí, una, después de esa, más abajito está la otra, ahí está nadando, miren. Y cae el agua al río. Es agua limpia, parientes. Es lo hermoso de nuestro estado, que contamos con mucha agua. Está el río Amacusá, bien grande, que pues ya le andan echando drenaje ahí, pero todavía estamos a tiempo de salvarlo, ¿no? Ese es otro tema que tenemos que platicar. Pero ahorita, aquí en este lugar, está todísimo dar. Miren qué chulada. Aquí los veo caminando con su bazote, con una caguama, con limón y sal. Y con la panzota a todo lo que da, ¿no? Así como ando yo ahorita. Esta alberca o esta poza apenas la están llenando, miren. Yo te la estoy grabando temprano, por eso no hay mucha gente. Pero ahorita se van a dejar caer, aquí va a ser un nervidero al rato, parientes. Nada que ver, nada que ver con Estados Unidos. Miren nada más, qué chulada. Terminas de nadar, te vas, te sientas allá donde está todo tu, ahora sí que digamos, todo tu cargamento de ropa, sillas y todo lo que trajiste. Porque ya ven que cuando salimos arrasamos con todo y nos cargamos con todo. Ahí llegas, te sientas y te haces otra, otra chela a pecho, ¿no? A pecho quiere decir de un solo. Aquí los veo yo caminando ustedes, por aquí miren. Bajando. Bien relajados, ya un poco entonados. Nomás no se me vayan aquí para ahí abajo, se ven en toda la maceta. Aquí. Y esta agua nace, parientes. Está a todo dar, la verdad. En estos escaloncitos sí tengan mucho cuidado, porque ya ven que luego ya andamos bien fumigados como las son tetas. Cuando echamos fulidor, hay que tener cuidado, ¿no? Ahí están las mangueras, ahí escurre el agua. Y ya saben, búsquenlo como los cascabeles, este balneario. Aguas naturales. Se pueden venir a acampar, pueden cocinar, pueden quedar a dormir aquí, pueden pescar. Y ahí se echan unas cuantas micheladas también con el camarada, que las hacen bien sabrosas. Yo me tomé una nada más, porque dicen que una no es ni una, pero sí me puso medio, medio alegre. No, amigo, está a todo dar, no todo con medida, nada con exceso. Como decía mi abuelita, ¿quién repario de maíz? ¿Quién repario de a maíz? Pónganse en la otra palabra. Ahí están las pozas, miren amigos, aquí. Pozas, albercas, como les quieran llamar ustedes. Pero es una chulada. Pero bueno amigos, ahorita los voy a dejar, porque vamos a empezar a cocinar. Quiero que ustedes vean, vamos a hacer unas picaditas. Ahí no hay luz, se va a moler todo a molcajete, ¿no? Vamos a echar tortillas. Y ahorita les vamos a empezar a grabar. Ahí nomás para que tomen nota, pónganse cómodos. Y continuamos, parientes. Ya llegó la campanera, en el campano costa colombiana. DJ, Juero Mix. Movimiento... ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, miren Que chulada aquí, echando tortillas Aquí al aire libre No hay luz, tuvimos que moler Todo en el molcajete Para el caldo de mojarra, del pescado Esto, esto es vida Si esto no es vida Y no te crees rico con estas cosas Estamos jodidos Todos ustedes, ¿no? Así como decían Estamos jodidos todos ustedes No amigos, la verdad Esto es una chulada Aquí miren, ver como las tortillas se esponjan Aquí tenemos la masa Todo lo más natural posible Los pescados Del río, aquí a un lado Con la tortillera Mira aquí las tortilleras en joda Y pues Aquí nos vamos a despedir parientes Espero les haya gustado este primer video De aquí en el estado de Morelos Que empezamos a hablar con un taquito Aquí miren, recién salida La tortilla Un poquito de queso Chile de molcajete Lo envuelves Y pa' dentro ¿Qué más quieres compita? Esto es lo bonito Bueno amigos, ahí se los agradeceríamos Si alguien de ustedes nos quisieran apoyar Para calar este corazoncito Que está aquí abajo Comenten Compartan el video Y denle me gusta Y este Pues si quiere donar a alguien Billuyo Ya sabe Se lo agradeceríamos en el próximo video Sobres pues Parientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!